Ya ha salido, no, no, espérate, 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 me estoy rayando, ya ha salido, ya ha salido, o sea, si lo van a hacer así, o sea, van a sacar, claro, ya ha salido, que soy retrasado, que yo ya he reaccionado a esto, ya, soy deficiente, hermano, claro, el trailer ya salió, este es el trailer de la versión, o sea, ojalá que lo sigan haciendo así, entonces, este es el trailer común que nosotros conocemos. Bueno, great, de gráficos, es realmente así, sí, sí, sí. La acompañante. Oh, ahí estaban los NPCs de este trailer que vimos. Y aquí hay una nueva área. Mueve mi mouse, joder. Si lo hacen así, estaría guapísimo. Y el pibe, eh. O sea, el chico de la primera trailer. De Nadia. Aquí se presentan, pero de una manera muy ligera, eh. Ah, guapísimos como siempre, loco. Los trailers del Honkai, guapísimos como siempre. Ok, ¿es su nombre? Cu pen Hey, este es su oficial inglés. Sí, sé si está cura. ue Tremendo Tremendo Y por supuesto tenemos el evento de ESI y el evento de New Year Y el ticket de Susana 30K Y el ticket de ESI Ah, o sea, que la Elfa estaba vestida de Año Nuevo Chino Y por supuesto tenemos el evento de ESI y el evento de New Year Me he rayado Y el ticket de Susana 30K Y el ticket de ESI Y el ticket de ESI Está bien, ¿eh? Y dice que son los freebies Sí, sí ¿Saldrá doblado al español? Doblado Doblado al español ni de broma Traducido, quién sabe Claro, doblado Doblado ni el Genshin está en español No, doblado no Pero traducido, pues puede No sé Ni idea Yo ya grabé Yo sé que a mucha gente le impide jugar cosas como el Hongkai Porque no están dobladas al inglés Yo sé que mi recomendación no es clara Pero evidentemente pues aprender Empezar a aprender inglés, gente O sea, porque Obviamente estaría mejor Que estuvieran traducidos al español La realidad es que muchos juegos No solamente de estos Sino en general No están traducidos al español Una pena Pero pues es lo que hay, ¿no? Quiero decir Claro, claro Traducción de subtítulos Ojalá Me guste Me encantaría, ¿vale? Pero Pues qué quieres que te diga Yo jugar en Yo jugar en Y con interfaz japonés Porque puedo ya Changos Y con interfaz japonés Changos Mirar O aprender directamente japonés ¿Vale? Que ahí están todos los juegos Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina